El camino de la vida La casa que fue nuestra vida Parece dormida de tanto esperar La parra, las sillas vacías Extrañan los días de risas y pan Y rondan las ambas lejanas Que con mis hermanas amábamos cantar Yo sé, se fue Y ya no vuelve más Yo sé, se fue La vida sigue su compás Primero y principal Quiero que sepas que estoy muy feliz que estás acá Realmente Yo también de estar acá con vos Estoy muy contenta Un lindo encuentro ¿Sabes qué es la primera cosa que se me ocurre preguntarte? ¿Quiénes fueron Y quiénes son tus musas Inspiradoras? Uf, tantísimas Pero seguro alguna me va a quedar afuera No un imperativo Eso me parece No, por supuesto Que hace el cambio total en la vida En nuestro camino, ¿no? Sí, sobre todo Fue común también En el fondo Animarse a después A encontrar la propia voz de uno Porque cuando vos estás como buscando Desde muy chico Y además está claro que hay una cosa que es el hogar Y otra cosa es el arte desarrollado fuera de esa especie de paraíso y de protección Yo tenía cinco hermanas más Porque papá venía de un matrimonio anterior, enviudó tres hijas Buscando el varón Tuvo tres más De las cuales yo soy la mayor Entonces las seis vivíamos ahí Éramos con un poco el material El arcilla Donde él volcó toda esta cosa del arte Porque él de chico había sido también como cantante, recitador, contador de historias En fin, su tío Cefiro italiano le había enseñado a tocar la guitarra, a cantar Todo eso lo volcó en nosotras Pero de las seis, yo fui un poco la que dijo Bueno, ok, voy a seguir Y eso significó una ruptura también con todo un mundo Porque no estaba bien que las mujeres se subieran al escenario No todavía O sea que eso tuvo que ver con el luego dedicarse para vos Pero a la vez hubo que romper algo Sí, sí, sí Y tardó en que yo dijera Ok, esto es lo que voy a hacer Ponerme el sallo Por más que cierro los ojos Oigo tu voz Que me llama Se cuela Por la ventana Se burla de los rojos Va por la casa su antojo Desordenando el olvido Como un viento enfurecido Que cambia todo a su paso Haciendo sangrar El tajo De tu recuerdo dormido Soy Lorena Studillo Muchas gracias por acompañarnos en este Musas La dimensión inspiradora de nuestra música La dimensión inspiradora de nuestra música Gracias por ver el video